El Consejo General del Instituto Nacional Electoral buscará un acercamiento con la Federación Mexicana de Fútbol para evitar el empalme entre la final de la Liga MX y el segundo debate presidencial, ya que ambos están programados para el 20 de mayo a las 8 de la noche. Se prevé que en las próximas horas el INE defina si modifica la fecha o el horario, si llega a un acuerdo con la FEMEDFUT o de plano todo se queda como está. Recordemos que se realizarán tres debates presidenciales, el primero el 22 de abril en la Ciudad de México, el segundo el 20 de mayo en Tijuana y el tercero el 21 de junio en Mérida.